www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana ¿Dónde tú votas? Mira, yo voto en el Liceo Panamericano Ah, no, pero tú no votas con ningún presidente, ni vicepresidente No, no, no Ese ha sido mi sitio de votar de toda la vida y entonces mañana voy para allá, tranquilito Es un lugar incluso que oí hablar algo similar a Eury que como no he cambiado, entonces me da chance también de juntarme con gente que uno no ve hace muchísimos años Tú vas temprano porque en las tardes es que va a llover Casualmente acabo de leer el tweet que tú pusiste y yo tenía entendido como ir a votar en las tardes pero no, yo voy a ir a mañana Porque después si en las tardes se me complica tú ves Jocheta Hay que ir temprano Jocheta Dígame hermano Tú estás en el cuarto de Tilda ¿Eh? Tú estás en el cuarto de Tilda De Tilda no, de Zula Ah, digo de Zula Tú estás en el cuarto de Zula No ¿Y cuál es ese cuarto? Ahora mismo no estoy haciendo una diligencia Ah, bueno No estoy en el emisor por cierto Está loco por llegar El cuartito será más tarde A ver si consigo unos boleritos ahí Para anticipar la mente Mientras tanto Tú sabes que esto no es fácil Jocheta Hermano ¿Y por qué se desahogaban tanto contigo los otros días? O por otro Oíste La gente se cogió conmigo y me dio mi funda Pero de mala manera Pero de todo Pero tú sabes que eso es bueno porque así eso uno tiene una referencia de lo que está pesando la gente de uno Sí Y además me alegra porque así cuando le dan un desahogo a cualquier otra persona la gente ve que hasta a mí me dan también o sea que uno no es infalible Jochi Si tú supieras lo que tiene Julio Martínez Pozo Sí Ese mismo serio Ese el historiador del grupo el líder en sus manos ¿Y quién ha dicho que esto no es para gente seria? De que tú le mandaste eso es verdad Bueno pero a mí no yo no le caigo atrás a Julio en vino ¿No? No Julio está caro en vino caro caro Yo veo una promo de Julio Martínez anunciando su programa con el mismo vino que brindó Obama en su ser Así mismo ¿Eh camarada? Esto no aguanta nadie Bueno gracias a Jochi Santos por haber estado con nosotros aquí Hoy es sábado o sea yo creo que los cánimos se caldean un poquito mañana No y las medidas preventivas que se están tomando porque nadie quiere guerra nadie quiere guerra nadie es una una elección Nadie quiere guerra ni Juan Luis quiere guerra ni Juan Luis quiere paz todo el mundo quiere paz todo el mundo quiere paz quiere la paz no paz ¿Y qué no voy a estar hablando? Ay Melton Melton que todo el mundo quiere la paz no quiere paz todo el mundo quiere paz Rafi paz hasta Rafi quiere paz hasta Rafi quiere la paz ¿Para qué es que se usa un producto que ustedes anuncian que se llama revive ¿Para qué es eso? Para levantar el ánimo Ah bueno Nunca revive Señores la Junta Central Electoral hizo una rueda de prensa esta tarde donde informó le acaban de entregar un revive aquí a Melton parece que pero señor pero estos hombres andan preparados que Jorge le guardó un revive ¿Cómo? ¿Y qué es lo que dice el revive? Dale, dale con Revive Dale ¿No se lo sabe bien? Yo soy fanático de Jorge desde Teleantilla que trabajamos el show de la noche si yo era fanático él y José ¿Cómo se llama? Eduardo Martín Eduardo Martín yo trabajaba en Teleantilla ¿Tú te haces fundador de Unomazur? ¿Con Juan Moriba? Sí ¿Con Juan Moriba? ¿Con Juan Moriba? ¿Con Juan Moriba? ¿Vas a poner Yonguito? Yonguito para que sigas cosando ¡Adelante Yonguito! ¡Oye! ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo están ustedes? ¿En qué encuentras? ¡Oye! ¡Yonguito! ¡Yonguito! Vamos ¡Factura a Yonguito! Vamos a ver, dale, dale con Revive Nelton, Nelton Te voy a mandar tu Revive con la madre Me vieron uno aquí, no sé para qué, yo no necesito eso Yo no necesito Y no necesito Y solo metió los bolsillos Tampoco tengo como decirte que me pruebe Que sí o que no, pero está bien Yo me llevé uno por curiosidad El que está bien soy yo, nadie ni me lo ofreció No lo necesito Nionguito, ¿y cómo están los barrios? A horas de comenzar la votación Y que no se puede beber en lugares públicos Ni vender bebidas alcohólicas un día como hoy No, está muy tranquilo, todos estamos muy tranquilos Se ve la gente recogida en su casa No hay mucho movimiento, evidentemente La lluvia ha mermado mucho El flujo de personas en la calle Yo he dado una cuanta vuelta Estaba por donde mi hermano Por donde mi hermana también Y no veo, está todo el mundo muy tranquilo Gracias a Dios yo veo la población Muy tranquila en sentido general Pero tú no crees que mucha gente en este día En esta tarde lluviosa, etcétera Se pongan a inventar y puedan haber violaciones a la ley seca Yo entiendo que esa ley seca será violada Pero con moderación El dominicano cuando ve agua Cuando ve días como este Le piensan una, dos o tres cositas Y una de ellas es ese traguito social Que todos solemos tomarnos en estos días así de lluvia Evidentemente ¿Y cuál es la otra cosita? La población que no viole la ley Que un día que uno se atenga de tomarse un trago No se va a morir Esto es un día de reflexión De estar tranquilo Y de pensar bien en lo que vamos a hacer Tú decías, Ñonguito, que la lluvia trae dos o tres cositas A los dominicanos Una de esas el traguito Y la otra No, Sancocho 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 No, la otra es Sancocho No, la otra Hay una que O la otra puede Es lo de la comida Siempre la gente piensa En un mercado Un Sancocho Una buena sopa Con mucho viver y carne Y finalmente Evidentemente El hombre y la mujer Tienen la necesidad de estar juntos Y ya ustedes conocen De qué estoy hablando Evidentemente Hablando de mujer, Ñonguito Y Diana Filpo Diana, Diana Diana Filpo Diana Filpo no ha dado la cara Yo me le he escrito por el vídeo Pero parece que ella está muy Muy ocupada con su hijo Y con su señor esposo Hasta donde tengo entendido Ah, pero tiene esposo O lo mejor anda por la ciudad de Villafaro Que visitaron a sus padres Posiblemente esa sea la razón De que no Está bien, Ñonguito Y una mujer tan buena moza Nunca veía faro Ñonguito, ¿dónde es tu vota? ¿Dónde es tu vota? ¿Cuál es tu colegio electoral? Yo voto en la San Martín En la escuela Creo Concepción Bona Me parece que se llama Oye, él ni sabe dónde vota ¿Qué cree? Él ni sabe dónde vota Es la concepción Bona Que quiero averiguar bien Para que no me hagan dar un viaje en Valde Porque yo pasé por ahí hace unos meses Y la vi que está como en construcción Ah, pero Alguien llamó Alguien me llamó Alguien me llamó Y me dijo que no Espérate, espérate Para que no dé tu cédula Tú te registras fácil con la cédula Y te das cuenta En la página de la junta Si nos deja la cédula Eso es lo que va a decir En la página de la junta El sol de la mañana El sol de la mañana SolFM.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva